Que expulsan al piojo, eso es malo. Que te agarran temprano a las 4 de la mañana, eso es mucho peor. Que las chivas vayan en descenso, eso ya lo sabemos. ¿Qué? ¿Qué me dicen? ¿Qué me informan? ¿Ya estamos hablando? Por favor, avisen. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí que agarre tu carbón puedes ir a agarrar tu cilindro de gas agitarlo y así como ellos darle tu propio toque extremo a tu carne asada bueno gente en este último vídeo les traigo a este perrito que no está muerto el perrito de que como el perrito sabe cuando está con su dueño y cuando no veamos Bueno gente ya vieron, el perrito no estaba muerto. Y pues en serio es demasiado raro ver a un perrito así, que gran amor le tiene a su dueño para que llegue a quedarse así tieso, tieso como una alcancía de feria, en serio me sorprende. Pero después de que se lo regresan al dueño, pues vuelve a la normalidad, o sea que está feliz, se vuelve a mover y cuando lo vuelven a quedar, vuelve a quedar otra vez tieso. Pero es muy raro la vida de los perritos, eso sí. Bueno gente de YouTube espero que les haya gustado este video, si les gustó denle like, comenten, dejen en la caja de comentarios que les pareció. Y no olviden suscribirse para no perderse ni uno de los videos. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.